En Focampo venimos siguiendo el tema de la situación de los productores en el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. 50 millones de kilos de pera ya se han perdido, están en el piso, porque la industria solo puede pagar 5 centavos el kilo cuando al productor le cuesta cosecharla entre 10 y 12 centavos. Si a esto le sumamos que todavía hay en las plantas entre 70 y 80 millones de kilos que no han sido cosechados y que en las próximas semanas de no hacerlo se perderían, estaríamos pensando que la actividad de pera va a perder en la parte productiva 120 millones de kilos. ¿Qué ocurre con la manzana? Bueno, algo similar, que si bien la industria está pagando entre 10 y 12 centavos el kilo, es prácticamente el valor que al productor le cuesta cosecharlo, 12 centavos, pero si le suma impuestos, si le suma gastos de combustible, de traslado, le estaría dando aproximadamente 16 centavos. Con lo cual el productor no la va a cosechar, va a caer al piso y estaríamos pensando que 300 millones de kilos de manzana se van a perder. Si esa cuenta, sumamos los 300 millones de kilos, 120 millones de pera, vamos a estar aproximadamente en 420 millones de kilos de fruta que se van a perder este año en el valle. Con lo cual, si lo dividimos aproximadamente por la cantidad de beans y estos beans, por los jornales que cada operario puede hacer en un embalaje, que cada beans tiene 500 kilos, y aproximadamente por día el embalador puede hacer 300, 3 beans, estaríamos diciendo que se pierden aproximadamente 260 mil jornales. Si a esto le sumamos la pérdida de jornales en la industria, en la distribución, también en los traslados al puerto, estaríamos hablando de más de 400 mil jornales que se van a perder este año. Crítica la situación en el valle con la pera y la manzana. Veremos de qué manera se puede recomponer.